Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 Noticias. Un saludo muy especial a nuestros televidentes en el Corregimiento de Armas y a todos los que nos escuchan a través de la emisora inmaculada FM Estéreo. Estos son los principales titulares. Con mucha felicidad se iniciaron las celebraciones eucarísticas en los templos de Aguadas. La Secretaría de Agricultura del Departamento se refiere a los trabajos en la planta de beneficio animal de Aguadas. Se vienen adelantando los preparativos para la celebración del Festival Nacional del Pasillo. Reabrieron los restaurantes en Aguadas con todos los protocolos de bioseguridad. Espere esta y más información en Canal 8 Noticias. El maestro Carlos Andrés Cazañeda con su obra inédita Arreboles Bambuco en la categoría instrumental ocupó el primer puesto en la 46ª versión del Mono Núñez en Ginebra Valle de Cauca. A principio de este año yo compuse una obra. La obra la envié al Festival Mono Núñez cuando empezaron las aperturas para los participantes y pues tuvimos la fortuna de pasar. La obra fue compuesta más o menos alrededor de enero, más o menos entre diciembre, enero y febrero de este año, y pues diciembre del año pasado. Y pues fue más como un ejercicio pedagógico que realicé. Entonces, no, la obra la envié. Decidí que los chicos que quería que interpretaran fueran de la escuela, tanto de la Escuela de Música de Pácora, pues como algunos de los alumnos que tenía acá en la Escuela de Aguadas. Y pues se nos dio todo. Sin embargo, pues con todo esto de la pandemia, pues todo fue un poco difícil, pues como la coordinación, pero sin embargo agradecer también a la administración acá en Aguadas porque ellos nos brindaron pues como el apoyo para los permisos y para poder grabar en la Casa de la Cultura y obviamente pues a los chicos de Pácora y a la Casa de la Cultura que permitieron pues también que ellos pudieran salir del municipio. Hicimos todo el montaje, hicimos pues el ensamble y se hizo un pues muy buen producto audiovisual que fue el que se envió pues ya al festival. Este año pues como se hizo virtual, esas eran las reglas y los requisitos. Pues normalmente, estando en un festival, pues nos piden que vayamos allá, a Ginebra, que es donde se realiza el festival. Y, pero este año no, este año nos tocó más bien enviar los videos y las grabaciones. Tuvimos la fortuna pues de ser dentro de las, a nivel nacional dentro de las tres obras pues seleccionadas. Y dentro de las tres obras que se participan ya dentro del festival, fuimos la ganadora. Entonces pues es un mérito muy grande. Y pues nada, o sea, siendo de esta tierrita pues del pasillo, del festival del pasillo y ir a participar y llevar el nombre del municipio a otro municipio, a otro concurso, a otro departamento. Entonces es muy meritorio. ¿Piensan participar como grupo esta vez en la versión número 29 del Festival Nacional del Pasillo Colombiano? Sí, pues es también uno de los propósitos que tenemos, uno de los objetivos y es pues con los chicos del cuarteto, pues seguir trabajando desde esa parte didáctica, montando repertorio pues para podernos presentar como intérpretes. Sin embargo, pues también estoy muy motivado para seguir componiendo y también tengo ahí pues una obra que, como diríamos, está en remojo, ¿cierto? Una obra pues un pasillo también para poderlo presentar y no hoy contento, feliz, porque es que es un reconocimiento a nivel nacional de la labor que llevamos desde hace tanto tiempo con las escuelas y pues del estudio personal también. Entonces ha sido un mérito importante, entonces sí, seguir cultivando el arte aquí en el pueblo y más que tenemos un festival tan importante como el Festival del Pasillo, pues aprovecharlo al máximo. Una gran noticia para los fieles católicos del municipio al llegar a un acuerdo para la reapertura de los templos luego de tres meses de estar cerrados por consecuencia del coronavirus. Bueno, el pasado viernes nos encontrábamos con el señor alcalde, los sacerdotes pues de acá de la comunidad de Aguadas, tanto de la Inmaculada como de la parroquia de Nuestraña Chiquinquirá para organizar la reapertura pues de los templos, la celebración de las Eucaristías ya con los fieles. Entonces pues sabemos que tenemos que atenernos a unas normas, unas disciplinas que debemos cumplir en este tiempo de confinamiento que es lo que tratamos en esta reunión. Entonces llegamos a un acuerdo para empezar un plan piloto acá en las parroquias tanto de Aguadas como la de Arma. Vamos a tener las celebraciones pues normales en cada parroquia, cada sacerdote estará informando las celebraciones que tenemos pues a partir de hoy lunes. Acá en la Inmaculada vamos a tener el horario de 7 de la mañana como está habitualmente. Vamos a sostener la misa de 12 del mediodía por este tiempo pues de pandemia que estamos viviendo, sobre todo pensando pues en las personas del campo para que ellos puedan participar. Como sabemos el fin de semana no hay transporte para las veredas y ellos nos pueden venir a la Eucaristía. Entonces de lunes a sábado vamos a tener Eucaristías a las 12 del mediodía para las personas del campo que puedan participar, puedan asistir. Luego tendremos también la Eucaristía a las 3 de la tarde como lo hemos venido celebrando para que puedan pues muchas personas participar. Ya la Eucaristía de 6 de la tarde, si hay personas que quieran y no pueden venir a las 7, 12 o 3 de la tarde, celebraríamos ya las Eucaristías acá en el templo para las personas pues que puedan participar. Los templos han estado cerrados más o menos 3 meses largos y ahora por gracia de Dios ya se han abierto nuevamente y nos vamos a encontrar un grupo reducido, 50 personas por cada Eucaristía, pero que alegría poder volvernos a encontrar como familia, como comunidad para celebrar lo más grande y lo más hermoso que es la Santa Eucaristía. Yo creo que es necesario orar y es necesario hacerlo en la Santa Eucaristía. Esto también nos invita a no bajar la guardia, ya que nos vamos a congregar, no podemos bajar la guardia, debemos seguir todos los protocolos de bioseguridad. A la entrada del templo ustedes van a poder ver todas las indicaciones, los requisitos para ingresar a las Eucaristías, a las ceremonias. Y bueno, alegrémonos y demos gracia a Dios porque nuevamente nos estamos congregando y nos estamos reuniendo para celebrar lo más grande y lo más hermoso que es la Santa Eucaristía. Agradecerle a Dios por estas sabias decisiones. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento da un balance de los trabajos que se vienen realizando en la planta de beneficio animal del municipio de Aguas. Recientemente estuvimos en el municipio revisando los avances con las veedurías, con el contratista y con representantes de la alcaldía municipal. Quiero contarles que ya se tiene un avance importante en las obras, estamos cercanos al 80% de avance para las obras que se llevan dentro del municipio. Que esta reactivación de las obras es importante en términos de generación de empleo para el departamento, no solo en esta etapa de remodelación o construcción, sino una vez entran en operación las plantas. Recientemente se realizó también una adición de recursos para la planta del municipio de Aguadas. Se adicionaron cerca de 330 millones para culminar obras relacionadas con los temas eléctricos y con temas de acondicionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. Continuamos trabajando con el mismo consorcio, se denomina consorcio PBA, que opera las plantas de beneficio de Aguadas y de otros municipios. Con esta adición de recursos cercana a los 330 millones, logramos una inversión total de 1.480 millones para la planta de beneficio del municipio de Aguadas. Lo que nos va a permitir, a través de estas reformas que se realizaron a la planta y con la dotación de equipos que va a tener entre esos cuartos fríos para el almacenamiento de la carne, poder tener una mejor operación y que el INVIMA nos autorice la planta para continuar su funcionamiento para la especie de bovina y porcina. Una noticia muy importante para el municipio de Aguadas, es una planta de unas muy buenas capacidades. Es necesario que cuando reinicie el proceso de sacrificio se ajusten horarios y operación, ya que no se puede realizar el sacrificio el mismo día, tanto de bovinos como porcinos, por el uso de los cuartos fríos. Eso nos genera mejor innovación y tecnología para la planta de beneficio. Las obras están planteadas hasta el día 31 de julio del presente año. Entonces, dado todo el trabajo que se está haciendo de manera mancomunada con la Alcaldía, con la Aveduría, con la Asociación, esperamos que para el mes de agosto logremos la autorización por parte del INVIMA y poder reabrir nuevamente la planta de beneficio del municipio de Aguadas. Obra que beneficiará a los que trabajan allí y a toda la comunidad. Continúan las reuniones y preparativos para lo que será el Festival Nacional del Pasillo en su versión número 29, este año adaptado a las circunstancias provocadas por el COVID-19. Para este año, el festival con su versión número 29 tiene obviamente varias modificaciones debido a todo el tema de la pandemia COVID-19. Lo primero es contarle a toda la ciudadanía que el festival se cambiará de fecha, se estará realizando en el último fin de semana de octubre. Además de esto, el concurso que digamos que es el centro del festival se realizará de forma virtual, pero sí tendremos algunas actividades presenciales, especialmente para toda la comunidad aguadeña. Queremos de todas maneras que se integren las familias alrededor del pasillo colombiano, queremos que se sientan que están en festival durante este fin de semana, así que contaremos con algunas actividades presenciales, con una programación muy nutrida en todos nuestros medios comunitarios y además de esto, con el concurso, el certamen nacional de pasillo de forma virtual. Bueno, ¿se tiene ya algo estructurado para lo que es el afiche? Bueno, el afiche se realizará por concurso, la selección va a ser a través de tres jurados, representantes del sector, tanto de la Junta Organizadora, del Comité Gestor del Pasillo, también vamos a tener un jurado invitado de la Universidad de Caldas, la convocatoria del afiche estará saliendo más o menos durante la segunda, tercera semana de julio, entonces la invitación es para que todos los artistas aguadeños y en general del país, porque la convocatoria sería abierta, estén muy atentos para que puedan presentar sus propuestas. ¿Se podría hablar de una final presencial? Bueno, una final presencial, nosotros quisiéramos hacerlo, digamos que hasta el momento todo está planeado para que sea una final virtual, en la medida en que se vayan de pronto abriendo y disponiendo desde los decretos nacionales, pues estaremos revisando esa opción. Por ahora solamente sería una final virtual, porque debemos de regirnos finalmente, hay que recordar que esto es un proyecto concertado con el Ministerio de Cultura, entonces por lo tanto debemos de regirnos por los decretos que actualmente hay de orden nacional. ¿Y para los artistas que deseen participar, ya tienen alguna plataforma estipulada, organizada para que ellos participen? Bueno, los artistas deben de estar muy atentos, las convocatorias y las bases del concurso para todas las categorías, tanto musical como coreográfico, estarán dispuestos en el sitio web de la Administración Municipal, www.aguadas-mediocaldas.gov.co, a partir de la tercera semana de julio, entonces deben de estar muy atentos a esto y además vamos a estar también publicándolos por los diferentes medios que tiene la Administración, para que todos los artistas a nivel nacional se enteren de cuáles son las bases del concurso y qué deben hacer para participar. A seguir teniendo sentido de pertenencia por este gran certamen cultural. Después de la reunión del pasado sábado 20 de junio, el alcalde municipal, con los propietarios y administradores de establecimientos que ofrecen productos gastronómicos a sus clientes, se dio apertura de los mismos el viernes 26 del presente mes. En el Teatro Bicentenario se llevó a cabo un encuentro del alcalde Diego Fernando González Marín con los propietarios de los restaurantes, que ofrecen todo tipo de productos gastronómicos a la comunidad. Varias fueron las conclusiones a las que se llegaron, entre ellas la apertura de los negocios que se hizo efectivo desde el pasado viernes 26 de junio, anterior a una visita realizada por la Secretaría de Salud y de Saneamiento Ambiental, para verificar que se cumplan con todos los protocolos de bioseguridad exigidos para este tipo de establecimientos abiertos al público. Una de las indicaciones más relevantes se refirió a quienes surten a cada restaurante. Se sugirió pedirlos a través de WhatsApp, para que al traerlos se tenga el menor contacto con los conductores y ayudantes quienes llegarían únicamente a descargarlo a la puerta del restaurante y al ingresar hacer su respectiva desinfección. Para la atención de los clientes se debe usar utensilios desechables y quienes atienden deben contar con su respectivo tapabocas. Nos encontramos con unas medidas de seguridad para poder abrir nuestro negocio. Tenemos ya todos los implementos, las caretas, los líquidos para la limpieza de los pies, tenemos el termómetro digital, tenemos los líquidos adecuados, el alcohol glicerado, tenemos también todos los implementos que debemos tener para trabajar en nuestro negocio. Desde el pasado viernes 26 de junio abrimos la pizzería con todas las normas de bioseguridad exigidas por la alcaldía municipal. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad como el implemento de gel antibacterial, el tapete para desinfección de los zapatos en la entrada, uso continuo de jabón antibacterial en el baño, exigimos que nuestros clientes vengan con el tapabocas y hacemos control de temperatura tanto a nuestros clientes como a nuestros trabajadores. Se manejará distanciamiento social de un metro, la capacidad de estar al 50% solamente, hay mesas que vamos a utilizar, hay mesas que no vamos a utilizar. También nosotros los trabajadores manejamos aislamiento de un metro, las actividades se hacen por separado, los domicilios también cuentan con su protocolo como desinfección de los domicilios, uso de tapabocas, lavado continuo de manos y desinfección de los domicilios. Ellos expresan su compromiso para cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos y así brindar la mejor atención y seguridad a sus clientes. Al mismo tiempo, se sienten contentos de poder tener abiertos sus establecimientos de comercio. Se reactiva de esta manera la economía del municipio. Las danzas Pipintada participaron del primer encuentro nacional e internacional virtual de folclor que buscó rescatar y no dejar perder la cultura a pesar de la situación que estamos viviendo, permitiéndonos de esta manera adaptarnos a la tecnología. Bueno, sí participamos en este evento a nivel nacional porque en esta cuarentena y en esta pandemia todo ha cambiado, parece que ya aquí en adelante es una parte que es virtual, ya todos los concursos y los festivales son virtuales, entonces una experiencia que tuvo danzas Pipintada en la parte virtual, porque yo creo que ya nos estamos preparando para el Festival Nacional del Pasillo, donde también el compromiso es el concurso de coreografía. Entonces, en este festival nacional e internacional es una experiencia que tiene el grupo danzas Pipintada para ver uno los parámetros, otro la experiencia, e irnos preparando para el Festival del Pasillo, que también tenemos coreografía y en este momento estamos encargados en la parte coreográfica. Entonces, me parece que es una experiencia más porque esto es una realidad ya de los eventos en la parte virtual y con esta experiencia ya tenemos como unas bases y unos criterios para que a nivel del Pasillo Colombiano, que es ahora en octubre, pues nos preparemos y tengamos como un criterio ya de lo que se va a hacer en la parte coreográfica. Bueno, el reglamento de este festival eran siete minutos. Dentro de esos siete minutos, pues se podían hacer dos montajes o un montaje de máximo siete minutos, donde dentro de esos siete minutos, pues ya la parte del director del grupo, pues hacía un saludo y mostraba su trabajo. Presentamos dos trabajos, presentamos ya la parte del pasillo, que es un pasillo de fiestero y un pasillo de salón, que es lo que más nos identifica a nosotros a nivel de esta región, especialmente en Aguadas. Gran representación de Aguadas en este evento. Se invita a toda la comunidad, en especial artistas, gestores y creadores culturales, para que se postulen en la nueva convocatoria de la Secretaría de Cultura a través del programa departamental al arte y la cultura. Queremos invitar a toda la comunidad, sobre todo a los artistas, gestores y creadores culturales del municipio de Aguadas, a postularse a la nueva convocatoria que abrió la Secretaría de Cultura a través del programa departamental de incentivos al arte y la cultura. Esta convocatoria está dirigida para aquellas personas que se dedican a algún oficio del arte, por ejemplo, la música, el teatro, la danza, las creaciones audiovisuales, el circo, la cinematografía, bueno, varias expresiones del arte para postularse a aquellos que tengan menos de cinco años de trayectoria, es decir, que se estén iniciando como artistas o como creadores y gestores culturales. Este es el tercer momento en que la Secretaría de Cultura ofrece dinero en forma de incentivo. Este año ha propuesto que sea un millón de pesos para cada ganador y que cumpla con unos requisitos, que haya ya tenido, digamos, participación en eventos o en actividades donde haya ejercido su labor. Para eso los invitamos a que consulten la página de la Secretaría de Cultura de Caldas, pueden ingresar a culturadecaldas.gov.co, allí está actualmente la convocatoria vigente hasta el 4 de julio, allí pueden descargar el formulario que deben diligenciar, el manual para poder informarse sobre cómo deben hacer su postulación y el decreto que regula este beneficio que hace la Secretaría de Cultura. Allí está toda la información, cualquier inquietud se pueden acercar a la Casa de la Cultura, la idea es que en el municipio de Aguadas se postulen varias personas, ya en las otras convocatorias se han presentado algunos y siempre hemos tenido representación ganadora del municipio de Aguadas y queremos entonces para que aprovechen esta oportunidad, especialmente a nuestras amigas artesanas, aquellas que de pronto tienen una dificultad ahorita por el tema de la pandemia, para que consulten o ayuden, para que les ayuden también a que les consulten cómo postularse, porque también la creación artística a través de la artesanía está incluida dentro de esta convocatoria, así que los invitamos antes del 4 de julio a hacer la presentación, en la Casa de la Cultura les podemos dar toda la información. A participar de esta convocatoria, la Cooperativa de Capicultores de Aguadas realizó su asamblea anual con los delegados representantes de todos los asociados capicultores del municipio. Nosotros, un poco retardada por efectos de la pandemia, realizamos la asamblea anual que hacemos con todos los delegados representantes de los asociados capicultores, quienes a través de una jornada electoral que realizaron hacia finales de febrero, nombraron los delegados para representarlos en este evento tan importante para la cooperativa. Durante la asamblea se tocaron todos los temas relacionados con las ejecutorias realizadas por la cooperativa durante el año 2019 correspondiente a compras de café, ventas de fertilizantes, programas de crédito y en general todos los servicios que la cooperativa tiene para sus asociados. Y a la vez se hicieron los presupuestos, tanto de los recursos recibidos por ventas de café certificado Fertrey, los presupuestos para los fondos sociales, educación y solidaridad, y las proyecciones para las ejecutorias de la cooperativa durante el año 2020. ¿Ha afectado a los caficultores del municipio de Aguadas la pandemia del COVID-19? La realidad es que desde que el gobierno nacional sacó el primer decreto, todo lo que fue el sector agrícola, donde está incluida la comercialización de café, toda la cadena de suministro y comercialización de café, quedó sin restricciones. Y nosotros pues pudimos afortunadamente continuar prestando el servicio de compra de café y venta de insumos agrícolas a nuestros asociados y caficultores en general. De pronto algunas restricciones en cuanto a movilización, dificultades para la gente movilizar su café y salir a comercializar los productos, pero yo diría que todas se lograron solucionar y afortunadamente los caficultores pudieron vender parte de su cosecha de café. ¿La cooperativa de café y cultores ha estado presente desde el momento en el que se empezó la cuarentena? ¿Nunca cerraron sus oficinas para atender a todos los caficultores del municipio? En ningún momento. Nosotros no pensamos en cerrar porque sabíamos que le causaban un enorme daño a los caficultores para después de una expectativa de una cosecha cotón, lo que conlleva verse perdida por una falta de comercialización. Y el pensamiento inicial fue continuar prestando servicio. Lógicamente, si no lo permitían, la voluntad y el compromiso de todo el personal de la cooperativa siempre estuvo presente y afortunadamente logramos permanecer prestando servicio. Temas de interés para todos los caficultores. Un balance positivo dejó en el municipio el primer día sin IVA establecido por el Gobierno Nacional para reactivar de alguna forma la economía del comercio en todo el territorio nacional. Pese a las críticas que se le hicieron a la medida de levantar el impuesto de valor agregado, especialmente por las congestiones de compradores en algunos establecimientos, la vicepresidenta aseguró que este día sin IVA fue algo muy positivo. La vicepresidenta también aseguró que los casos de aglomeraciones se dieron en Bogotá, Cali y Pereira, pero el resto del país se comportó muy bien e hizo un llamado a recuperar las actividades diarias, pero con responsabilidad. Para el caso de Aguadas, el balance también fue muy positivo. Las personas salieron a hacer sus compras, respetando las distancias, usando el tapabocas y acatando todas las normas establecidas. Los artículos más vendidos en el día sin IVA fueron neveras, lavadoras, aunque también hubo buena demanda en los televisores y ollas freidoras. ¿Qué balance deja este día y considera que se debe seguir realizando? A la empresa, el día sin IVA, le dejó un balance positivo, ya que se incrementaron las ventas en un 100% a lo vendido mensualmente. La gente estuvo muy atenta para realizar las compras y prueba de ello fue demasiado flujo de ventas. Durante este día sin IVA se cumplieron con los requisitos de bioseguridad para las personas que entraban y salían constantemente del almacén. Se cumplió con las medidas de bioseguridad y la gente respondió a las exigencias de la Administración Municipal. Los próximos días sin IVA serán el viernes 3 y domingo 19 de julio. A continuar acatando las normas establecidas por el Gobierno Nacional. Se viene interviniendo un talud ubicado por el barrio La Manuela, donde serán construidas las casas del gobierno departamental para personas que se encontraban en zonas de alto riesgo. Hemos continuado con los trabajos de movimiento de tierras y manejo de aguas lluvias. También estamos realizando el vaciado de dos zanjas colectoras en la zona de la corona y la zona intermedia, empradización y el retiro de la tierra en la volqueta. Llevamos un porcentaje de avance de obra alrededor del 80%. Finalizado este trabajo, ¿qué se sigue ahí en este sector? Se van a construir unas unidades habitacionales, serían cinco casas bifamiliares y una casa unifamiliar. Este era un proyecto que venía realizando la Administración pasada. Nosotros lo retomamos y vamos a ubicar a 11 familias que se presentaban en zonas de alto riesgo. Obra que beneficiará a personas en alto riesgo por la ubicación de sus viviendas. El Centro de Desarrollo Infantil Michín viene realizando un trabajo muy interesante y permanente con los niños y padres de familia para acompañarlos durante este tiempo de confinamiento. Desde el mes de marzo, finalizando marzo, que fue cuando empezó la cuarentena, pues yo a nivel nacional hemos venido haciendo como un arduo trabajo con los padres de familia y los niños. No es presencial, pues por el motivo de la pandemia nos queda imposible atender los niños de manera presencial, pero se ha realizado un muy buen trabajo con llamadas telefónicas semanal. Hay unas semanas de que son dos llamadas que se le hacen a los padres de familia y la última semana de cada mes es una semana de seguimiento al desarrollo. No es sino una sola llamadita. Mucho compromiso de los docentes que hay en la institución, porque ellos deben de realizar una planeación normal como si los niños estuvieran dentro del jardín, planear retos, actividades y prácticas que nos impone bienestar familiar semanalmente. Debemos de realizar un cierto número de prácticas y ellos se encargan de hacer las planeaciones cada mes, perdón, cada semana, presentárselas a los padres de familia, llamarlos, preguntarles por el estado nutricional de los niños, por el estado emocional, psicológico, es hacer un seguimiento diario, porque nosotros, así los niños estén en la casa, no los debemos descuidar. Debemos de estar pendientes de lo que es nutrición, de lo que es la salud. La nutricionista también está pendiente de realizar los acompañamientos. Se nos ha presentado casos de pronto de alteraciones emocionales en los niños, pues porque el encierro de por sí a ellos los traumatiza un poco, entonces para ellos es difícil estar encerrados y sin contacto de los compañeritos. Tenemos el apoyo de Camilo, el psicólogo de la institución, que también semanalmente, o cada que hay reportes, ellos, él realiza la llamada a los padres de familia para mirar el estado de los niños. También, pues, como lo hacemos nosotros de manera presencial, llevándoles mensualmente el RPP, que es la ración para preparar en casa. En este momento no se está dando sin una ración. En el mes de finalizando marzo se les dieron dos raciones, porque era una ración para preparar y una ración de vacaciones, que se suponía que los niños, pues, en vacaciones se les da una ración de más. Entonces, en marzo se les dio esa doble ración y ya para partir de mayo, mayo y junio, se les dio una sola ración para preparar. Se contó también, pues, con el acompañamiento de la alcaldía, que muy amablemente nos donaron 100 pares de tenis para los niños. Se hizo, pues, como un sondeo, de pronto, de los niños que más necesitaban, porque, pues, lo que me decía la alcaldía era que era muy difícil darle a los 183. Entonces, miramos como de pronto los que más necesitaban de ese calzado y se les entregó casi a 100 niños el calzado que nos regaló muy amablemente el alcalde. En este momento, pues, vamos a continuar entregando las raciones, haciendo el acompañamiento telefónico y esperar a que Bienestar nos diga cómo, en qué fecha o a partir de cuándo iniciaríamos, pues, paulatinamente, porque no creo que sea normal como lo veníamos haciendo, porque los protocolos son demasiados. Si hay protocolos para los niños de los colegios, diga para los niños pequeños, debe ser un protocolo más grande y más que usted a un niño no le puede decir no me abrace o no me salude. Pues, es algo como muy difícil porque en los niños es innato el querer abrazar a la persona que quiere. Entonces, tenemos que entrar como a manejar esos protocolos con esos niños y esperar a que Bienestar Familiar nos de las directrices de cuándo empezamos y cómo vamos a empezar el trabajo nuevamente. Buen trabajo desde este centro. La institución educativa Roberto Peláez fue el lugar donde se realizó la jornada de donación de sangre promovida por Hermos Centro del Café. Estuvimos desde el día jueves, viernes y sábado un balance muy positivo. Aguada siempre ha sido un municipio que nos ha colaborado mucho con las unidades de sangre para la gente que lo necesita. Estamos en una muy buena cantidad de unidades. Muchas gracias a todas las personas que se acercaron a donar sangre el día del jueves, del viernes y del sábado. ¿Por qué es importante que las personas se sigan vinculando con este tipo de actividad? Bueno, recordemos que la donación de sangre tiene que ser voluntaria y altruista. Es bueno para su salud, disminuye triglicéridos, colesterol, aumenta la circulación, previene que les dé un infarto, un derrame cerebral y lo más importante es que están salvando tres vidas por cada donación de sangre que realiza las personas. A pesar de las circunstancias que se viven actualmente por el COVID-19, ustedes siguen realizando las actividades en todo el departamento de Caldas. Claro que sí, aumenta los protocolos de bioseguridad, todo el personal con elementos de protección personal. Les exigimos también a los donantes que nos colaboren trayendo su capa bocas, se hace el previo lavado de manos, se echa el colglicerinado y así nos cuidamos nosotros y a ustedes también. Quédense con nosotros, hacemos un corte para comerciales pero ya regresamos con más información. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas, debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa te aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Vive el sueño de tener casa propia en Aguadas, en la urbanización Guayacanes. Ofrecemos casas de dos pisos desde 230 hasta 450 millones. Cuenta con garaje, sala comedor, cocina, cuatro habitaciones, tres baños, patio de ropas, balcón, además con terrenos para supermercado, cancha múltiple, zonas verdes y parques infantiles para que disfrutes en familia. Aproveche los subsidios de Gobierno Nacional a la tasa de interés para la compra de vivienda nueva hasta 430 millones. Infórmese llamando o escribiendo al WhatsApp 310-839-4734. En nuestras fanpage de Facebook Urbanización Guayacanes o Constructora Géneros o en nuestra página de internet www.constructorageners.com Urbanización Guayacanes vive el sueño de tener casa propia. Mundo Ruedas Mundo Ruedas Una empresa enfocada a darte los mejores servicios en llantas y rines ajustado a tu presupuesto y comodidad. Llantas en todas las medidas para camión, campero, camioneta, automóvil, maquinaria pesada, agrícola, motos y cuatrimotos. Alineación, balanceo, nitrógeno y desmontadora automática, expedición de SOAT, rines y llantas en todos los tamaños y marcas. ¿Qué estás esperando para conocernos? Estamos ansiosos por atenderte como tú te lo mereces. Pregunta por lo que necesitas ya al teléfono de WhatsApp 313-732-8156 313-732-8156 Mundo Ruedas te espera. Desayuno sorpresa MAFE Sorprende a esa persona tan especial y haz que este día sea inolvidable. Hermosos detalles para toda ocasión, cumpleaños, aniversarios, baby shower, 15 años y mucho más. Estamos ubicados en la calle quinta número 438 frente a la urbanización Santa Ana en Aguadas Caldas. Contáctenos en el celular 311-638-4140. Desayuno sorpresa MAFE siempre algo diferente para regalar. para todos los adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor se les recuerda que hasta el próximo 10 de julio tendrán plazo para acercarse a reclamar esta ayuda del Estado. Informarle a todos los adultos mayores que se benefician del subsidio de la tercera edad que ya se están realizando los pagos. ¿Cierto? Quede tener en cuenta que solo se van a realizar hasta el día 10 de julio. Recordemos que los adultos que no cobren este subsidio pueden ser bloqueados por el programa y posteriormente retirados porque últimamente de pronto por la situación han dejado a varios adultos de cobrar. Pero a ellos les tenemos una solución. De pronto a veces por falta de conocimiento o de acercarse a la oficina y averiguar el proceso nos dejan de cobrar el subsidio que es. Les recuerdo que tenemos una autorización en la oficina se las puede entregar donde el adulto mayor faculta a un familiar a un pariente cercano para que le pueda cobrar este subsidio que se necesita. Solamente que el adulto mayor beneficiario aporte la original de la cédula de ciudadanía y lo firme autorizando a la otra persona que sí le pueda cobrar el subsidio. Recordemos que el gobierno por la situación que estamos viviendo les está dando un excedente de 80 mil pesos más. Entonces vuelven a recibir los mismos 160 mil pesos que han estado cobrando. También tener en cuenta que por la situación que estamos viviendo los adultos anteriormente tenían que acercarse a la oficina a informar que ya habían cobrado el respectivo subsidio. Pero como le repito por la situación que se está dando no es bueno que los adultos mayores estén saliendo. Solamente que vayan a cobrar el subsidio. Pero le recordamos que no deben venir a la oficina para evitar aglomeraciones o desorden de cualquier otro tipo. Solo que cobre y ya. Nosotros ya nos ideamos un plan para reportar que los adultos ya cobraron. Les pido que si de pronto cualquier adulto mayor cambió de teléfono o dirección si es bueno que no la reporten porque esta base de datos sí la estamos solicitando actualmente. Si algún adulto tiene una dificultad no tiene que venir hasta la oficina. Yo les doy mi teléfono bien puedan para que me llamen cualquier sugerencia será atendida. Yo no veo problema en dar mi personal para que solucionarles a cualquier persona que tenga una duda al respecto. Es 312-761-761. 0470 Ese es mi teléfono personal para aclararles dudas. El no cobro de tres subsidios automáticamente quedará por fuera de este programa. La Sociedad de Mejoras Públicas emprende una campaña para invitar a la ciudadanía a no bajar la guardia en la práctica de las medidas indicadas para contrarrestar el COVID-19. El proyecto de este año de la Sociedad de Mejoras Públicas va a ser muy claro y va a ser frente a todo lo que tiene que ver con esta pandemia. La Sociedad de Mejoras Públicas de Aguadas quiere hacer un llamado a toda la ciudadanía para que no bajemos la guardia, para que nos sigamos cuidando, para que tengamos esa responsabilidad ciudadana que es la que necesitamos en estos momentos cuando estamos en el máximo del pico de la pandemia. y siento y pienso que nos estamos como descuidando un poco ya con nuestro autocuidado y con el cuidado de los demás. Por eso, la Sociedad de Mejoras Públicas quiere hacerle un llamado a todos los ciudadanos, tanto del área urbana como rural, para que siempre que salgamos a la calle lo hagamos con la mayor responsabilidad, usando el tapabocas, guardando la distancia para hablar con el otro. ¿Quién dijo que no es muy rico encontrarse con su amigo, con su familiar y abrazarlo y darle su beso y darle sus buenos días sintiendo al otro ahí tan cerca? Pero nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado el mundo y tenemos que tomar conciencia de ello. Por eso, es que la Sociedad de Mejoras Públicas de aquí en adelante iremos a estar apareciendo muchas veces en los medios de comunicación y también en algunos espacios públicos con esta campaña de no bajar la guardia como le llamamos nosotros. Si bajamos la guardia personal, estamos complicándole la vida al otro, al que está conmigo, al que yo me encuentro en la calle, al que estoy abrazando o al que estoy saludando, porque este virus es un arma letal que no vemos y por eso muchas veces creemos que esto es un juego y esto no es un juego. Debemos seguir cuidándonos. El patrullero de turismo Germán La Torre Guzmán, en compañía de varias entidades, han venido realizando visitas a los hoteles y sitios emblemáticos para verificar que se estén cumpliendo con todos los requisitos exigidos por el gobierno municipal y nacional. La Dirección de Protección y Servicios en la Especialidad de Turismo, de acuerdo a esta emergencia sanitaria, hemos realizado diferentes actividades de control y prevención, tanto en lugares emblemáticos como en prestadores de servicios turísticos. En este momento, Aguavas tiene cuatro hoteles que están al servicio para los huéspedes, de los cuales esta comunidad de prestadores se unieron a cumplir todos los protocolos de bioseguridad ante esta emergencia sanitaria. Esta dirección se ha venido reuniendo con el inspector de policía, funcionarios de salud de la alcaldía municipal, directora local de salud, comandante de estación, secretaría de gobierno, donde hemos realizado la visita a todos estos establecimientos de los cuales para el cumplimiento primero iniciamos la sensibilización, después volvimos e hicimos otra visita a la sensibilización a estos prestadores para los protocolos de bioseguridad y la tercera visita que hicimos fue ya que estos establecimientos cumplieran a cabalidad cada ítem emanado por el decreto municipal a los protocolos de bioseguridad. debemos de tener en cuenta y pues más que todo para los administradores y propietarios de estos establecimientos es que se nos hace muy difícil que nos visite gente de otra ciudad, de otro departamento y llegan siempre a los hoteles. Ellos no vienen en actividades de ocio de turismo porque a nivel mundial no se puede, solamente los trabajadores entonces debemos ejercer un control de manera inmediata desde el ingreso al hotel hasta la salida del hotel. Entonces, las recomendaciones para los administradores y propietarios es que cumplamos a cabalidad y con esto vamos a prevenir que llegue el COVID a nuestro municipio. También en compañía de funcionarios de la SIJIN de la Unidad de Infancia y Adolescencia y Educación Ciudadana nos hemos dirigido a lugares emblemáticos como el Pueblito Viejo, como Cerro Tutelar del Cacique Pipinta Monserrate donde estamos esporádicamente haciendo estas visitas y estamos verificando que la comunidad aguadeña cumpla los elementos y tenga los elementos de bioseguridad. Entonces, es de muy importancia que cuando salgamos a llevar a nuestros niños en esos horarios flexibles es para ellos todas las personas tengamos y cumplamos con esos elementos de bioseguridad como son tapabocas, los que puedan llevar guantes mucho mejor, gafas. Entonces, esa es la invitación para toda la comunidad. Por favor, cuando salgamos no estemos en aglomeraciones en diferentes lugares y cumplamos con todos los elementos de bioseguridad. en las fechas especiales terminando el mes de junio se celebran el 27 Día Nacional del Café y del Servidor Público, el 28 el Día Mundial del Árbol y también el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Teniendo en cuenta que el café es uno de los productos que mueve la economía de Colombia y que forma parte de la cesta familiar de cerca del 95% de los hogares colombianos, había que homenajear esta bebida exquisita entre todos los colombianos. Es por ello que cada 27 de junio se celebra el Día Nacional del Café en Colombia. Este día fue creado con la finalidad de resaltar el café como bebida nacional y carta de presentación de Colombia ante el mundo, además de rendir homenaje a la labor de todas aquellas personas que están detrás de una buena taza de café. En Colombia siempre hay una ocasión para tomar café o tinto y si no, se inventa. El motivo puede ser una charla entre amigos, una reunión de trabajo e incluso una visita a familiares. Por alguna razón siempre hay una taza de café que disfrutar. En este día se exalta a los caficultores que día tras día trabajan cuidadosamente en sus cultivos para hacer posible que el mundo se deleite con el café colombiano, ya que detrás de un buen aroma y sabor, son muchos los factores que involucra. El Día del Servidor Público conmemora a todas aquellas personas que brindan su fuerza de trabajo a labores contratadas por el Estado de una nación o el gobierno de una región. El 27 de junio, Colombia celebró la labor de estos servidores del país con esta efeméride. El Día Nacional del Servidor Público, establecido por el Decreto 2865 de 2013, señala declararse el 27 de junio de cada año como Día Nacional del Servidor Público. En este día, las entidades programan actividades de capacitación y jornadas de reflexión institucional dirigidas a fortalecer su sentido de pertenencia, la eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y el buen gobierno. Asimismo, las entidades realizan actividades que exaltan la labor del servidor público. Son considerados los pulmones del planeta. Los árboles y bosques purifican el aire y contribuyen a regular el clima. Su importancia e impacto sobre el medio ambiente son un valor incalculable. Es por ello que en muchos países se celebra el Día Mundial del Árbol, el 28 de junio. Sin embargo, hay que diferenciar esta fecha de otra celebración, el Día Internacional de los Bosques, avalado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y que tiene lugar el 21 de marzo de cada año. En cuanto al Día Mundial del Árbol, su origen no está claro y no hemos encontrado fuentes que nos indiquen su origen, pero es posible observar actividades conmemorativas cada 28 de junio con el objetivo de informar sobre la importancia de los árboles en la vida del planeta y sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar el medio ambiente. Para promover la tolerancia, la igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y la dignidad de las personas LGBT se celebra en todo el mundo el orgullo gay. Aunque existen muchos países en el mundo donde la diversidad sexual está perseguida y criminalizada por parte de las leyes y las autoridades y en muchos países en los que ya ha sido aceptada a nivel estatal, la sociedad sigue estando muy lejos de aceptar una situación que ya debería haber sido normalizada desde hace mucho tiempo. Este año 2020, debido a la pandemia de COVID-19, los actos previstos para la celebración del orgullo gay en el mundo se han cancelado y se ha decidido celebrar de manera online sin perder el carácter reivindicativo. Es el caso del Comité Organizador del MADO Madrid Orgullo que han tomado la decisión de no aplazar el evento sino celebrarlo de manera digital del 1 al 5 de julio de 2020 fechas en las que estaba previsto realizarse antes del COVID-19 además el 28 de junio fecha oficial del Orgullo Gay también se pautaron algunos eventos online. Gobierno de Caldas invertirá cerca de 1.400 millones para fortalecer los 32 cuerpos de bomberos del departamento. La Jefatura de Gestión del Riesgo, Medio Ambiente y Cambio Climático de Caldas acompañó la sesión plenaria virtual de la Asamblea Departamental para socializar la situación actual de los cuerpos de bomberos y de atención de emergencias en la región. El director de Jefatura de Gestión del Riesgo Medio Ambiente y Cambio Climático Félix Ricardo Giraldo Delgado presentó un balance positivo y señaló hoy se resaltó el aporte de los últimos años del gobierno departamental a través del Fondo Departamental de Bomberos para fortalecer la capacidad logística instalada en los organismos de socorro en la región. Fuimos el primer departamento que creó este fondo y somos de los pocos que tenemos cobertura en el 100% de los municipios con presencia en las cabeceras municipales y también en algunas zonas rurales. Igualmente manifestó desde la administración departamental y gracias a diferentes gestiones hemos entregado equipos de comunicación de iluminación y de manejo de emergencias básico a los diferentes cuerpos. El funcionario agregó que también en esta vigencia se destinarán cerca de 1.400 millones para fortalecer los cuerpos de bomberos con equipos de protección personal especializados para atender la emergencia no solo de COVID sino también por elementos peligrosos en caldas. Por su parte el presidente de la asamblea Juan Sebastián Gómez González destacó que en todo el departamento hay una excelente relación de la gobernación con los cuerpos bomberiles y con la asamblea reconocemos un trabajo muy articulado en este sector tenemos unas metas muy interesantes en el plan de desarrollo que esperamos cumplir además dentro de los propósitos buscamos tener la estación de bomberos del kilómetro 41 una estación que nos permitiría atender no solo el centro sur del departamento sino también el occidente de caldas convirtiéndose en un hecho metropolitano. En la noticia nacional una serie huella macho fue encontrada en grave estado de salud por bomberos de la localidad de Pinchiote Santander y algunos integrantes de la policía lo entregaron a la corporación ambiental. Jesús Arnoldo Tibaduiza profesional especializado de la subdirección de autoridad ambiental de la CAS Corporación Ambiental de Santander aseguró que el animal fue encontrado con graves heridas al parecer producidas por las mordeduras de varios perros que le habrían atacado. Las zarigüeyas son animales que pueden medir entre 35 y 90 centímetros tienen una existencia de entre 2 y 4 años de edad. Además, cuentan los expertos que estos animales son conocidos como los didelfimorfos o zarzaparrillas, una orden de mamíferos que aún sobrevive en gran parte de América, lugar en el que por las actividades humanas han perdido gran parte de su territorio. Miles de funcionarios de las Corporaciones Ambientales de Colombia, CAR, siguen adelantando su trabajo en el rescate y protección de la fauna colombiana, cumpliendo los protocolos de prevención de COVID-19 como el correcto uso de tapabocas, guantes y el distanciamiento social. Una vez más, los defensores de la fauna colombiana recomiendan a la población respetar los ecosistemas y a sus especies allí presentes, además de asegurar que las zarigüeyas no representan riesgo alguno para los seres humanos, frente al temor que alguna vez su apariencia física puede llegar a desatar en algunas comunidades e incluso aclaran que no son roedores sino más surpiales. Debido a problemáticas como la deforestación, especialmente, este vertebrado actualmente está en la lista de especies en alto riesgo de extinción. Hay que recordar que este animal se encuentra en peligro de extinción. Golpe de suerte, el minero se volvió millonario tras hacer sorprendente hallazgo. El hombre de 52 años encontró dos de las mayores piezas de Tanzanita jamás descubiertas en Tanzania y el gobierno fue el encargado de comprar este material en la noticia internacional. Un trabajador independiente de 52 años que dedicaba su vida a la minería tuvo un golpe de suerte luego de volverse millonario al encontrar dos de las piedras más grandes de Tanzanita en Tanzania, país que le da su nombre a este raro material. Saninyu Kuryan Lacer halló dos piedras de 9.27 y 5.1 kilogramos mientras minaba en las montañas rodeado por un muro en 2018 para controlar la producción y exportación ilegal en Tanzanita. La venta de Lacer de este mineral al gobierno fue de 7.700 millones de chelines 3.3 millones de dólares por las dos rocas que juntas pesan casi 15 kilogramos. La Tanzanita es una piedra preciosa de color azul y púrpura cuyo principal comprador es India. Sin embargo, solo se conoce un yacimiento de este material en todo el mundo y se encuentra en las montañas de Mererani, Tanzania, cerca al monte Kilimanjaro. El hallazgo fue celebrado el pasado 24 de mayo en la ciudad de Manyara, en donde Dotto Viteko, ministro de minas, aseguró que estas rocas eran las más grandes que se habían descubierto en la historia del país. Viteko también celebró las decisiones tomadas por el gobierno para regular los procesos de minería argumentando que pasamos de una situación en la que los mineros independientes traficaban con la Tanzanita a una en la que respetaban los procesos y pagan las tasas gubernamentales. Dios premia la generosidad y las buenas obras. En la noticia ambiental, tejas nido para pájaros y tejas refugio para murciélagos que fomentan la biodiversidad. Una organización holandesa para la protección de las aves ha colaborado con el diseñador Klaas Kuyken para el desarrollo de las tejas nido Birkhoes. Kuyken ha fusionado una teja de terracota clásica con la forma arquetípica de una casita para pájaros. El resultado es solo bonito para el tejado y acogedor para las aves, sino que también contribuye al aumento de la población de aves en ciudades y pueblos. Dentro de Birkhoes se incluye una cesta de anidación cuidadosamente diseñada y hecha de madera. Esta cesta de anidación asegura una buena ventilación, evita que las aves se muevan a otros lugares del tejado pudiendo dañarlo y hace que sea muy fácil de limpiar después de un periodo de reproducción. También se puede elegir en otros colores, además del básico terracota. Para refugiar a murciélagos, la forma de la teja debe ser bastante diferente, con una mezcla de resinas y arenas resistentes a la intemperie. La empresa La Granja de Bitsos comercializa sa teja con sobrealero, específica para murciélagos. En el Aguadas del Ayer, la figura de una educadora del Ayer que se donó completamente a sus hijas, doña María Noelia Aguirre de Cárdenas. Recordemos en esta noche la figura de una educadora del Ayer que se donó completamente a sus hijas, doña María Noelia Aguirre de Cárdenas. Muchas estudiantes de otros tiempos recuerdan a doña María Noelia Aguirre Torres como una maestra ejemplar, llena de ascendradas virtudes, una mujer muy delicada, culta en el buen trato, que inspiraba gran respeto a sus alumnas, enseñando en su época español. Y años más tarde, por ley 115 de 1994, Humanidades y Lengua Castellana, nació en Aguadas Caldas el 21 de junio de 1936, en una humilde vivienda de la vereda de Mesones. Hija de Domingo Aguirre, ciudadano guadeño, dedicado a las labores agrícolas y a la construcción en compañía de su hermano Nicolás. La casa de la familia Cárdenas toda la vida por el sector de La Habana fue hecha por él en 1945. Su señora madre, Carmen Tulia Torres, fue una ama de casa que tenía una gran pasión por la jardinería. Tres hijas fueron el fruto de este hogar, Araceli, quien fallecería en el año 2011, Doña María Noelia y Magnolia, que falleció en el año 2010, todas ellas educadas como normalistas superiores. A los cuatro años, Doña Noelia con su familia se vienen para el pueblo. Su primaria la estudió en Aguadas y acompañada por su hermana mayor haría la primera comunión. Los tres primeros años de secundaria en la normal de señoritas del municipio, viajaría con su hermana Araceli a la capital del departamento de Caldas para poder terminar su vasillerato como internas en la Escuela Normal Superior de Señoritas de Manizales, graduándose en diciembre de 1955 como maestra superior a los 19 años de edad. Esta experiencia marcaría su vida porque hizo grandes amigas con quienes recorrería gran parte del territorio nacional e inclusive fuera de él. Anecdóticamente contaba a sus hijas que tuvo un novio por 10 largos años pero no prosperó para el matrimonio. Con tan solo 20 años comenzaría su labor docente en grupos primarios en la zona urbana. Hacia 1957 trabajaría en la Escuela Central y en 1961 en la Escuela Anexa. Llevaba 13 años en el magisterio cuando decide casarse a los 33 años de edad con Jesús Antonio Cárdenas Ríos que tenía 36 años se casaron el 28 de diciembre del año 1968 en la parroquia de Chiquinquirá de Aguadas Caldas. Renunciaría al magisterio para viajar con su esposo que era policía a la ciudad de Medellín donde en octubre de 1969 nacería su primera hija Diana María de la Universidad de la Universidad Nacional de Manizales año y medio viviría Doña Noelia en la capital antioqueña se le presentó después la oportunidad para regresar nuevamente al magisterio en Aguadas donde nacería su segunda hija Sandra Lucía en noviembre de 1970 actualmente docente de la institución educativa de Viboral licenciada en preescolar y pedagogía reeducativa con 28 años de servicio en el magisterio realizaría Doña Noelia cursos vacacionales con estudios de filosofía y pedagogía y de especialización de castellano que concluiría el 20 de junio de 1966 con la Pontificia Universidad Católica Javeriana de Bogotá siendo maestra corría el año 1974 cuando nace su tercera hija Claudia Cecilia hoy médica egresada de la Universidad de Caldas con un posgrado en salud pública año 2009 desempeñando su profesión en la actualidad en el hospital San José de Aguadas desde 1998 en nuestro próximo noticiero amables televidentes conoceremos los reconocimientos recibidos por Doña Noelia a lo largo de su vida educativa y su respectivo fallecimiento en el aguas del ayer recordar es vivir Jorge Hernán Ramírez Torres a continuación las actividades y la operatividad desarrolladas durante esta semana desde la estación de policía de Aguadas por parte del personal de la estación de policía de igual forma con nuestros compañeros de la SIJIN hemos venido realizando diferentes controles preventivos en diferentes sectores del municipio tanto urbano como rural de igual forma articulados con el personal de infancia adolescencia y personal de turismo que contamos acá en el municipio de los cuales durante esta semana se han realizado tres capturas una de ellas fue por violencia intrafamiliar de un sujeto que le estaba maltratando a su señora esposa este sujeto fue capturado en flagrancia y posteriormente dejado a disposición de la autoridad competente donde en juicio le dieron medida de aseguramiento intramural así mismo por parte de la SIJIN en los diferentes controles que ellos también desplegan acá en el municipio interceptaron un vehículo tipo taxi del cual capturan a dos personas los cuales conllevan sustancia de estuperfaciente y los cuales así mismo fueron dejados a disposición de la fiscalía así por tal motivo seguimos invitando a toda la comunidad del municipio de Aguadas a que denuncien estas personas que se dedican al tráfico de estuperfacientes y los lugares que pronto los utilizan para la venta o de igual forma almacenamiento de estuperfacientes venimos realizando esos controles constantemente donde durante todo el mes que llevamos en curso se han capturado cuatro personas por estuperfacientes de las cuales dos de ellas le han dado medida de aseguramiento intramular entonces seguimos trabajando en área de garantizar la seguridad y convivencia de todo el municipio de Aguadas así mismo invitamos a toda la comunidad a la tolerancia al respeto por todos y cada uno de nosotros a ese diálogo en cada uno de nuestros hogares y así mismo debemos de estar atentos a todas las recomendaciones de seguridad que venimos impartiendo en el municipio así mismo seguiremos realizando los controles y así de igual forma las capacitaciones a los niños niñas y adolescentes en la prevención del consumo de estuperfacientes por cual la patrullera Caterine ha iniciado estos talleres en aras de que nuestros padres de familia nos concienticemos de igual forma a nuestros niños y así podemos evitar que ellos sean inmersos en el flagelo del consumo de estuperfacientes Teniente ¿cómo ha sido el comportamiento de los ciudadanos aguadeños con respecto a la ley seca que se vivió durante estos tres fines de semana con Puente? Bueno hemos realizado una serie de comparendos por personas que han infringido los diferentes decretos tanto presidenciales como municipales y de igual forma invitamos a toda esa comunidad a que respetemos el aislamiento es muy importante que estos decretos que ha emanado el señor alcalde municipal se cumplan y nosotros estamos prestos y realizamos los diferentes controles con el fin de que este así mismo sea aplicabilidad pero es muy importante esa ayuda de los ciudadanos que nos siguen llamando donde pronto están realizando algunas fiestas o aglomeraciones de personas donde hemos llegado a sus lugares aplicando la ley 1801 y de igual forma si ustedes tienen pronto evidencias videos o testimonios pueden hacer llegar todos esos soportes a la inspección de policía para que el señor inspector pueda hacer respectivamente la aplicación de la ley 1801 a estas personas pueden también colocar la querella y esta querella también puede ser anónima suministrando a ustedes todas estas evidencias como son fotografías testimonios o en su efecto también videos hasta aquí canal 8 noticias nos vemos el próximo lunes recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página www.teleaguadas.tv en facebook youtube e instagram como canal teleaguadas feliz noche para todos nos vemos en facebook ¡Suscríbete al canal! El canal de todos.